Te vemos rodeada de flores y de arreglos divinos, Cam. ¿Cómo haces para que no se te muera, por Dios? Bueno, hoy justamente vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a dejar algunos tips. Bueno, yo soy fanática de las flores. Tengo acá los ramos que me llegan divinos de Just Flowers todas las semanas. Pero justamente la gente me pregunta, ¿Cómo haces para que no se te mueran las flores, para que te duren tanto tiempo? Estas, por ejemplo, son ya de la semana pasada. Siguen súper bien. ¿Cómo lo lográs? ¿Qué? ¿Tienen una semana esas? Estas sí, estas tienen ya una semana. Son del ramo de la semana pasada. Estas sí son nuevitas de hoy. Están espléndidas. Pero bueno, esa es la idea de hoy. Hablar un poquito del mantenimiento. Bueno, tanto de las flores así, de los ramos que nos llegan, como también de lo que son las flores de maceta y algunas plantas de interior. Dale. Entonces, vamos a empezar con el tema de los ramos, que a todas yo creo que nos encanta recibir. O bueno, pueden autorregalarse, como es mi caso, que realmente cambia totalmente la onda y la vida de la casa. Entonces, para empezar, tengan en cuenta el tema del agua. No hace falta llenar el florero de agua, ¿sí? Acá ven que a esta línea más o menos está el agua. Solamente, lo importante es que todos los tallos estén dentro del agua, pero justamente la idea es mantener el nivel bajo, porque si no, se van pudriendo más rápido. Ah. Entonces, solamente que estén sumergidos, ellos van a ir chupando el agua de abajo, digamos, pero no llenar demasiado a los floreros. Por otro lado, otro tip es, bueno, justamente ir, hay flores en un ramo así variado que van a ir pudriéndose un poco más rápido que otras. Acá, por ejemplo, yo ya fui descartando algunas, ¿sí? Que estaban en este ramo y que, bueno, ven que ya están un poquito más marchitas. Entonces, es importante ir sacando estas flores que ya están feas para que no nos pudran justamente el agua y no descompongan el resto de las flores. Ahora, Cam, uno siempre recibe las flores, ponele en esa ocasión especial y vos querés que vivan mucho tiempo y de repente no tenés el florero así tan grande como el que vos nos estás mostrando. Los floreros un poco más pequeños, ¿tienen algún efecto contrario en el mantenimiento de las plantas? ¿Las pueden asfixiar o cómo tiene que ser el tamaño más o menos para que vivan mucho tiempo más? La verdad que el tamaño del florero no tiene nada que ver. Justamente, un tip que yo siempre doy es, cuando más chica es la boca del florero, más van a lucir nuestras flores o vamos a necesitar menos cantidad de flores para que nos quede un arreglo bien presentado. Y cuando más grande es la boca del florero, siempre vamos a necesitar más cantidad de flores. Entonces, eso también es un secretito a tener en cuenta. De repente, cuando compramos para nosotras mismas, para tener en la casa, para algún centro de mesa, no va a afectar la vida de la flor. Pero sí, por ejemplo, yo acá tengo uno pequeñito, pequeñito, que me gusta tener en la mesita de luz o en el baño. Entonces, acá van a ver con dos o tres flores, que ya puede quedar bien. Siempre que vamos a cortar los tallos, lo hacemos en forma diagonal. Eso también va a ayudar a que pueda absorber mejor el agua. Entonces, acá, por ejemplo, yo les había mostrado que yo retiré estas flores del arreglo. Pero ven que en una vara tengo la flor muerta y una flor que todavía está perfecta. Sí. No, voy a desechar la vara entera, voy a aprovechar la que todavía está bien. Le hago un corte en diagonal. Y voy armando. Pueden justamente aprovechar un florero más chico con esas flores que van quitando. Y bueno, las vuelven a poner con un poquito de agua. Y así, yo de repente, cuando me van quedando menos flores, voy cambiando a un florero más pequeño. Y me vuelven a durar una semana más. Cam, rociar las flores por encima. No aporta nada, en realidad no sirve. Lo importante es el agua que absorban de abajo por el tallo. Sí, justamente, y ahora me cambio acá para hablarles, por ejemplo, de estas que son, estas se llaman calanchoes, que son una flor ya de maceta, digamos. En este tipo de flores es súper importante no rociar, porque eso puede hacer que las flores se pudran. Es importante regar directamente sobre la tierra y cuántas veces va a depender un poquito de la cantidad de luz que le entre, de cuánto calor haga. Si estamos de repente todo el día adentro con el aire, a veces va a necesitar un poco menos riego. Las plantas y flores naturales en general, dos a tres veces por semana solamente, ¿sí? Porque también puede pasar que las terminamos ahogando por exceso de agua. Eso me pasa, Cam, yo siempre mato todo lo verde. Una vez me hicieron comprar, me recomendaron en Isla de Francia un pino limonero diciéndome, si matas un pino limonero ya sos una asesina serial porque es imposible que se te muera. Y le maté igual nomás. Y me dijeron que por exceso de amor, o sea, basta. No, la verdad que el pino es súper difícil y yo también confieso haber matado ya. Pero, bueno, como regla general, con las plantas de maceta lo que vamos a hacer es introducir los dedos y tocar la tierra. Si la tierra todavía está húmeda, no regamos. Solamente cuando sentimos que la tierra está seca, entonces ahí es el momento de regar. Siempre tengan en cuenta acá, por ejemplo, esta es la maceta, la maceta plástica que viene con la plantita. Sí. Y después tenemos lo que es el porta plantera, que ya es más decorativo. Y también lo que va a hacer es contener si hay un exceso de agua para que no se nos manchen los muebles, la mesa, donde la tengamos puesto. Cam, ¿hay un horario en el cual es más recomendable regar? Porque de repente uno también se confunde con eso o pasó toda la mañana y son las 12 del mediodía y yo digo, uf, me olvidé de regar las plantas. ¿No importa la hora en la que se riegue o hay un horario que es mejor para ellas? En las plantas de interior realmente no. Como les digo, la regla general es tocamos la tierra, si está húmeda no necesita más agua, si notamos que está seca, regamos no importa el momento. Para el jardín de afuera sí es ideal regar bien tempranito a la mañana o a la tarde cuando ya se escondió el sol, porque si no también, si regamos al mediodía, en momentos de mucho sol y calor, el agua se evapora directamente un gran porcentaje y no llega hasta las raíces. Cam, estabas hablando de la iluminación. ¿Cómo hacer precisamente con las flores y las plantas de interior? ¿Acercarlas a una ventana que tenga iluminación solar? ¿Tal vez buscar alguna iluminación artificial para tratar de que tengan más vida? ¿Influye eso, decías? La verdad es mucho prueba y error, y de repente, o sea, es encontrar ese lugar que a la planta le guste. Obviamente dependiendo de la variedad va a necesitar un poco más o un poco menos de luz. Siempre natural, ¿sí? Cerca de las ventanas. Pero de repente le pones en esta ventana del este y no le gusta tanto el sol de la mañana y le pones en el oeste y sí le gusta más. Entonces, si ven que la planta no está súper verde o súper florecida, les recomiendo ir cambiando el lugar y se van a dar cuenta el lugar que le guste más. Pero la verdad es mucho prueba y error y ir así buscándole el lugar que le guste. Cam, tengo entendido que más allá de los consejos que brindas al respecto en tu página web, a veces recomendás, creo, aplicaciones que le sacamos una fotito a las hojas de nuestra planta y nos dicen si tiene alguna enfermedad. O sea, dentro de toda la tecnología ya puede darnos una mano a los que somos malísimos con este tema, ¿verdad? Sí, hay varias apps de ese estilo. Hay una que se llama Picture This, que en realidad es paga, pero se puede obtener una prueba gratis. Y, bueno, justamente lo que hace es sacar una foto de la planta y reconoce cuál es la especie y ahí te tira cuáles son los cuidados, cuántas veces hay que regar, o sea, si requiere más agua, menos agua. Entonces es una buena forma también siempre, o por lo menos si conocemos el nombre de la planta, googlearlo e investigar un poquito sobre los cuidados generales para tener una mejor idea. Cam, ¿hasta cuánto tiempo podrían sobrevivir así los ramos de flores cuidándolos? ¿Cómo nos acabas de enseñar? A mí me llegaron a durar hasta 18 días. ¡Uy! ¡Epa! ¡Muchísima! ¡Qué largo! No, como les digo, de repente no todas las flores, si viene una variedad, hay algunas que tienden a durar más y otras que tienden a durar menos, pero justamente la idea es ir quitando esas que se van marchitando, ir también pasando a un florero más pequeño sin problema y vamos, seguimos cuidando las que todavía están bien. ¡Gracias! ¡Gracias!